Buenas tardes, mi nombre es Jesús Arturo Aranz Ortega, soy presidente de la Liga Independiente de Básquetbol en la localidad de Tepecintla. Los invitamos este sábado a partir de las 11 de la mañana para presenciar las finales de Básquetbol rama varonil y femenil. A las 11 de la mañana juega un partido entre la comunidad de Otlacintla contra Mezcatla. A las 12 tenemos para tercer lugar femenil Mezcatla contra Tepecintla. A las 11 de la tarde para tercer lugar hombres está un equipo de Chicontepec contra el equipo de Chaguayoca. Y posteriormente vienen las finales, mujeres 2 de la tarde, un equipo de Chicontepec contra Zazantitla. Y la gran final de hombres a las 3 de la tarde chamolan contra el tecnológico de aquí de Chicontepec. Están totalmente invitados todos, lleven a su familia, apoyen a sus equipos favoritos. Bueno, pues la Liga Independiente de Básquetbol le hace esa cordial invitación para que asistan este sábado 6 de febrero en punto de las 11 de la mañana. Gracias.